Nelson Pérez Alonso, titular de Claves y Formación Competitiva. ¿Cuál es el panorama hoy en la Argentina en lo que se refiere a inversiones? Bueno, yo lo que nosotros estamos percibiendo, por lo menos desde Claves, es una cantidad de personas que están analizando proyectos de inversión. Los temas de inversiones todavía no han explotado en la aplicación concreta, sí hay mucha gente que está analizando temas. Desde temas de retail, en algunas cadenas de franquicias que están viendo la posibilidad de aterrizar en Argentina. Obviamente temas de infraestructura y energía son de los sectores más importantes. Con lo cual, Argentina está siendo analizada y mirada por varios inversores estratégicos que quieren ver la posibilidad, no solamente de los países tradicionales, sino en algunos casos de los países orientales. sorprendería gente que está mirando al país. Creo que falta todavía como para ganar confianza, que se consolide la gestión económica del gobierno, como para que ese flujo de intención de inversiones se materialice y esto realmente cambia. Uno de los temas que hoy preocupa a la sociedad tiene que ver con el derrame, el famoso derrame, que esto llegue a la sociedad. Desde el punto de vista del ingreso que cada uno pueda tener, hasta las oportunidades de negocio para las pequeñas y medianas empresas. ¿Falta mucho todavía para eso? Y falta, creo que es un año que va a ser complicado porque el gobierno no termina de acertarle el rumbo a la gestión y entonces hay meses que van a dar positivos, hay meses que dan negativos. Todavía no da. Yo creo que cada uno tiene que ver y analizar qué es lo que hace en términos de sus decisiones personales. Al pequeño inversor, al empresario, a la persona que tiene que tomar decisiones, yo creo que hay líneas estratégicas que no podés perder de vista. Una es la inversión en tecnología. Uno de los sectores que más crece es todo el tema de desarrollo de tecnología, IT, están empezando a haber desarrollo de inteligencia artificial y hay cosas que creo que vale la pena, digamos, tratar de subirse a la ola porque eso vino para quedarse. Por ejemplo, si vos ves la diferencia de las ventas, por ejemplo, por los indicadores de CAME, de los indicadores de CAME miden la venta de los negocios tradicionales. Vienen cayendo cada vez menos, pero la realidad es que han caído fuertemente, todavía no se recupera. Pero si vos ves los indicadores de venta en esas mismas categorías de las ventas en mercado libre, ves un crecimiento explosivo. Obviamente la venta online todavía no tiene el volumen que la venta del comercio tradicional, pero en términos de tendencia lo que ves es un cambio en el comportamiento del consumidor. Entonces, me parece que hay cosas que hay que mirar en términos de contexto, pero por otro lado hay cosas que hacer en términos individuales y ahí tenés una línea que la gente puede seguir. Acá se escuchó mucho el tema de los emprendedores en materia de software, especialmente en español decían que hay un mercado ahí muy grande que todavía no está bien atendido y que para los que quieran emprender hoy podían aprovecharlo. Sin duda, exactamente. Vos lo que estás marcando es una oportunidad porque, por ejemplo, hay uno de los fenómenos más importantes en términos de desarrollo de tecnología que es el fenómeno de Watson. Watson es la computadora que desarrolló IBM que hace dos o tres años ganó el concurso que se llama Jopardy en Estados Unidos. Es una computadora que habla en lenguaje natural, pero el tema es que ese desarrollo hoy está en funcionamiento en inglés y todavía no hay aplicaciones que permitan llevar esa tecnología al castellano de una forma eficiente. Entonces, la aplicación en castellano, de soluciones en castellano de aplicaciones que son exitosas, creo que es una gran oportunidad para el emprendedor argentino. Gracias, Denzón.